Bueno, continuamos con la Fiscal General de la República, la doctora Luis Ortega Díaz. Estábamos conversando sobre el caso que en una oportunidad mencionó públicamente el exministro, ahora exministro Jorge Jordani, sobre la presunta pérdida de 20 mil millones de dólares en empresas de maletín que recibieron estas divisas por Cadivy. Ustedes están investigando ese caso. En el Ministerio Público tenemos más de 2 mil investigaciones por el tema de las divisas, ya sea a personas naturales y a personas jurídicas. Ahorita no tengo las cifras, probablemente tú las tengas allí porque veo que el mismo día que yo anuncié eso de los detenidos, hablé del número de investigaciones que teníamos por empresas de maletín. Y las personas privadas de libertad, las personas que habían sido imputadas, los que habían admitido los hechos, las acusaciones que se habían formulado. Entonces, mira, nosotros ante una denuncia responsable, ante un hecho que de acuerdo a la legislación tengamos que actuar de oficio, lo estamos haciendo. Ahora, cuando un ministro o exministro hace un planteamiento de esa dimensión, eso amerita, por supuesto, no solo formular una denuncia, sino puede el Ministerio Público citar a comparecer a ese ministro o invitarlo a comparecer para que él haga una amplia exposición de lo que sabe. Claro, por supuesto. Y fíjate que... ¿Eso no se hizo en el caso de Jordani? No, fíjate, allá se formularon varias denuncias, unas denuncias muy... o sea, que no decían nada. Sin embargo, hubo una denuncia que fue formulada en el Ministerio Público por este hecho, y allí explican una serie de razones fundamentándose en la carta que hizo este señor, y nosotros le dimos trámite. Estamos... se comisionó un fiscal para que conociera, no recuerdo ahorita, el número de la fiscalía, creo que es 52, es la doctora Gineira Rodríguez, para que investigara. Nosotros allí vamos a citar a las personas que denunciaron y que no se vayan a sentir perseguidas por eso, sino que expliquen cuál es el hecho que quiere que se... Incluso el ministro Jordani va a ser invitado a declarar. Eso lo va a decir la fiscal, te estoy diciendo lo que ella ya me informó. O sea, acuérdate que yo soy la fiscal general, y ellos actúan por delegación de la fiscal, pero quien tiene el cuerpo del expediente, quien sabe cuáles son las diligencias de investigación que se van a hacer, es el propio fiscal que lo tiene en sus manos. Ahí habría dos tipos de delitos, el que comete el funcionario que autoriza las divisas para una empresa de maletín por no verificar lo que tenía que verificar, y el que intentó y lo logró quizás recibir dinero de manera fraudulenta. Ahí va... Con cuidado sin más delitos. Va a haber los delitos que de acuerdo a la investigación... Se den, ¿no? Se den. Pero digo, la presunción que uno tiene, ¿no? Bueno, sí. Porque evidentemente, si alguien constituyó una empresa fantasma o una empresa de maletín para obtener divisas, eso tiene, en algún paso hubo un acto de corrupción pública. Lo determinará la investigación en todo caso, pero no esta, sino la investigación que nosotros tenemos con ocasión a las empresas de maletín, porque no de ayer, de hoy, de las cartas, no, desde el año pasado, el Ministerio Público viene trabajando en estos hechos relacionados con la tramitación de los dólares, de los dólares y de los cupos Cadivi y de Sencuac. Ahora, al país le haría muy bien saber quiénes son esos empresarios o esas empresas de maletín. En el momento que se pueda decir, yo creo que hay que señalarlo, pero yo no puedo estar complaciendo a todo el mundo por lo que quieran, sino por lo que diga la investigación. Señalar una, poner una lista de las empresas que están siendo objeto de investigación puede poner en riesgo la investigación. Entonces, oportunamente será informado. Y habrá, por supuesto, castigo para esas personas y para esos funcionarios, no importa el nivel que sea. Por supuesto. Así es la justicia. Eso es la justicia. Y que el fiel de la balanza siempre esté inclinado hacia quien tenga la razón. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan, doctora, para que en un momento determinado la fiscalía pueda ordenar una investigación de oficio y cuando se requiere la denuncia de una persona en concreto, de un ciudadano en concreto? Por ejemplo, sale un caso en la prensa. ¿En qué momento la fiscalía decide, bueno, mira, este caso amerita que venga una persona a denunciarlo? En este otro caso, no, porque hay demasiada evidencia o por el impacto que tiene. No, 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 eso no es así. O sea, es lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué establece el Código? Es más, usted fue diputado cuando se reformó el Código Orgánico Procesal Penal. Le hablo de eso porque ya la figura de la noticia de crimen realmente no existe, aunque mucha gente sigue creyendo que existe. Sí, aunque el Código Orgánico habla de actuar de oficio cuando el Ministerio Público de cualquier forma tenga conocimiento de que se cometió un delito. O sea, tú no puedes denunciar, investigue para ver si se cometió un delito. O sea, la noticia crímenis o la actuación de oficio es cuando ciertamente ahí está el crimen, ahí está el delito, pero eso de investigue si se cometió un delito, eso es una denuncia, entonces hay que tramitarlo como una denuncia. Las formas de proceder es de oficio, por denuncia y por querella, pero la de oficio, por ejemplo, mira, me acaban de hurtar el carro, se cometió el crimen, me hurtaron el carro, que digo en particular. O mira, allí hay una persona aparentemente muerta, aparentemente en un charco de sangre, con un disparo, ahí hay un crimen, se actúa de oficio, pero de lo contrario. O sea, Vladimir, que yo vaya a un medio de comunicación y diga, no, Vladimir, cuando estaba en tal sitio hizo tal cosa, eso es una denuncia y no se puede hacer en un medio de comunicación ni por carta, hay que ir al órgano receptor de denuncias, el Ministerio Público, por ejemplo. Por supuesto. Doctora, el caso de la conspiración, el gobierno denunció la existencia de un golpe continuado, en varias oportunidades lo denunció, han habido investigaciones, se habló incluso del magnicidio, han habido varias denuncias de magnicidio. ¿Cuál es el destino de estas denuncias de magnicidio que han habido, incluida la última? ¿En qué estado se encuentran? ¿Pero de quién, de cuáles denuncias hablan? Vuelvo allí al tema del que estábamos hablando antes. Denuncias tramitadas ante el Ministerio Público. En este momento nosotros tenemos una denuncia que se está tramitando, se está investigando en el Ministerio Público en virtud de varias denuncias que se recibieron y se inició una sola investigación por todas estas denuncias, tres denuncias. Entre ellas, unos diputados de la Asamblea Nacional, donde se denuncia que hay personas que han venido actuando en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido. ¿Cuándo un gobierno es legítimamente constituido? Cuando ha ganado unas elecciones de acuerdo al procedimiento que establecen las leyes y resulta con el mayor número de votos respecto al otro candidato o a los otros candidatos. Entonces se entiende que está legítimamente electo, constitucionalmente electo. Entonces tú, por supuesto, puedes enfrentar a esa persona que resultó electa legítimamente a través de los mecanismos que establece la Constitución y la ley. Porque si asumes una actitud hostil, como lo dice el 146, yo me voy a permitir leerlo aquí, que me acaban de traer por aquí un código penal. Fíjate, el 143, referido a la conspiración, a la rebelión civil se llama este delito. Los que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido para deponerlo o para impedirle de tomar posesión, en el caso de que no haya tomado posesión, para deponerlo. Esa pretensión, Maduro renuncia, estaremos en la calle hasta que Maduro renuncie. Esa es una actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido. ¿No se puede pedir la renuncia del presidente de la República? Bueno, claro que se puede pedir. Tú puedes ejecutar las acciones que tú quieras. El asunto es que después tienes que asumir la responsabilidad. O sea, ¿cuáles son las maneras de pedir la renuncia del presidente que esté dentro del marco de la Constitución? ¿Hay alguna de ellas o no? Claro, pero pedir la renuncia del presidente con gente en la calle, parado en una tarima, con bombas incendiarias, con armas, con barricadas y este, ¿cómo se llama esto? Guayas para que se decapiten los motorizados que pasan por allí. Indudablemente que esa es una actitud hostil. Esa es una actitud beligerante. Esa es una actitud agresiva. Esa es una actitud que coincide con lo que establece el Código Penal, nuestro Código Penal. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con la doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República.